de la ciudad de la ciudad de el impuesto a la renta. Hasta este día, ¿cómo ha estado? ¿Se ha cumplido? Y pues si hacemos un comparativo también con el año anterior en estos meses, bienvenido. Muy buenas tardes y un saludo a toda la ciudadanía que nos ve a través de Unción Televisión. En efecto, en el mes de febrero se vence ya el plazo para la presentación de la declaración del impuesto a la renta para las personas naturales. Este periodo arrancó a partir del primero de febrero, pero generalmente, mientras se ajustan las cuentas, las personas naturales al menos tienen el derecho de presentar gastos personales, más se enfocan en cumplir la obligación del anexo de gastos personales en el mes de febrero, lo deja ya para los últimos días de marzo. Y el vencimiento arranca justamente desde el 10 de marzo hasta el 28 de marzo, dependiendo del noveno dígito de RUG. Así que será en los próximos días que nosotros podemos ir viendo ya el comportamiento y el nivel de recaudación, lo que tiene que ver en el impuesto a la renta para las personas naturales. ¿Cómo se ha cumplido? Ahora, enfocándonos en un poco lo que tiene que ver con el año anterior, por ejemplo, en este periodo lo que es declaraciones, en el año anterior solo vía declaraciones, porque ya se va pagando previamente a través de retenciones o de anticipos, se recaudó aproximadamente 10 millones 540 mil dólares, más o menos, en lo que tiene que ver con el impuesto a la renta a personas naturales a través de su declaración. Para este año está previsto una recaudación aproximadamente de 11 millones 340 mil dólares, es decir, casi unos 800 mil dólares más que el año anterior, pero vía declaración, sabiendo que ya hay recaudaciones previas que son a través de las retenciones o del anticipo al impuesto a la renta. Eso es lo que tiene que ver a las personas naturales de este periodo de vigencia. Invitamos nosotros a la ciudadanía a cumplir de manera oportuna en los plazos previstos para evitarse intereses, multas o inclusive recargos cuando toca intervenir a través de un proceso de control posterior por parte de la administración tributaria. Nunca está además Armando siempre explicar para quienes todavía no conoce cómo pues los contribuyentes pueden calcular el IR ¿Sí? En el caso de que obviamente no lo sepan ¿Sí? Para quienes desconocen y que puedan hacerlo. ¿Cuál es la fórmula? A ver, la forma es la herramienta es a través del DIN formularios que es una aplicación que tiene el servicio de rentas internas a la disponibilidad de la ciudadanía en la página institucional. Es el formulario magnético en donde se llenan los datos y se les sube al sistema. Pero este DIN formulario lo utilizan en lo que tiene que ver con personas naturales únicamente las personas naturales obligadas a llevar contabilidad. Para facilitar el cumplimiento de los no obligados de llevar contabilidad que a veces se requieren de menor conocimiento y se dificulta más a su vez en el poder presentar se ha diseñado ya lo que es la declaración en línea. Es decir, directamente entramos con nuestro usuario a la página del servicio de rentas internas servicios en línea y pedimos la declaración en línea donde ya nos sale valores referenciales por cruces de terceros en donde nosotros solamente confirmamos estos valores o modificamos de acuerdo a nuestras propias cuentas. Vamos llenando rubro por rubro es decir, los ingresos que tenemos por los distintos conceptos y los gastos imputables a esos ingresos. Los cargamos nosotros en el sistema y nos da una base imponible preliminar y luego nos da el espacio de poder registrar los gastos personales que en el año anterior se situaban como un tope máximo a utilizar en catorce mil seiscientos setenta y siete dólares. Registramos nosotros concepto por concepto cuáles son los gastos y ya el sistema automáticamente nos calcula el impuesto a pagar o si tenemos un saldo a favor porque antes me hicieron retenciones antes pagué anticipo de impuesto a la renta. Ahora, ¿quiénes no están obligados a declarar? Es importante que nosotros sepamos que las personas naturales que trabajan en relación de dependencia el documento que se les da en el mes de enero hasta el 31 de enero debieron entregarlo a sus empleadores denominado ciento siete que es un comprobate de retención al mismo tiempo constituye la declaración siempre y cuando se cumplan unas condiciones es decir que no haya modificación en lo que tiene que ver con los gastos personales proyectados por él hacia el empleador o que sin haber modificación y que haya proyección estos estos tienen que también no superar en lo que tiene que ver perdón esto con lo que tiene que ver el anexo de gastos personales debían haber presentado el anexo de gastos personales y superaron los cinco mil seiscientos cuarenta y cinco en el año anterior en estos casos ahí tienen que esto le da a uno el pie para saber si tiene que presentar la declaración si supera ese monto de gastos personales yo tengo que presentar la declaración pero por principio general ya con el formulario ciento siete que nos dan nuestros empleadores no debo hacer la declaración ahora en el caso de quienes si están obligados justamente nos preguntan cuál es el monto o el ingreso superior a once mil dólares en el año anterior en el año dos mil diecisiete quienes superaron once mil doscientos noventa por ingresos brutos en general en su teoría económica están obligados a la presentación del impuesto a la renta indistintamente de que el formulario al final de los cálculos no tenga que pagar un solo centavo por concepto de impuesto la obligación no nace porque yo tenga que pagar impuesto sino por el total de ingresos que obtuve si obtuve más de once mil doscientos noventa debo presentar la declaración correcto ahora cuál es la sanción digo yo en este caso pues la penalidad para quienes no cumplen con las fechas estipuladas hasta el mes de marzo en el caso pues de las personas naturales ya la sanción es una multa que está establecida en la ley de régimen tributario interno la multa es el equivalente cuando se genera un impuesto un impuesto en la declaración es igual al tres por ciento del impuesto causado sin que llegue a superar el tres por ciento mensual sin que llegue a superar en la sumatoria total el cien por ciento del propio impuesto es decir si mi declaración me dice que yo debía pagar mil dólares de impuesto a la renta el tres por ciento viene a ser treinta dólares mensuales pero en su conjunto nunca podrá ser más de los mil mil que yo había calculado por concepto de impuesto cuando se genera un impuesto pero cuando no se genera un impuesto es decir yo hago mi cálculo y solo tenía la obligación de presentar la declaración pero por las deducciones que son más o menos cercanas al ingreso no supero los once mil doscientos noventa dólares de la base imponible la multa en cambio está viene dada por el total de los ingresos obtenidos y es el uno por mil de los ingresos obtenidos es decir si tuve diez mil dólares el uno por mil si la matemática no me falla en este momento me parece que sería diez dólares puede ser pero habría que calcular es el uno el uno por mil de cada de los ingresos obtenidos por cada mes o fracción de mes y aparte debo yo tributar si es que hay impuesto pagar intereses y los intereses vienen dados por la tasa referencial que trimestralmente publica la la junta el organismo rector la junta bancaria publica y viene dada por eso con un recargo de uno punto cinco veces ¿cuál es el porcentaje Armando? que obviamente de ciudadanos es que hablamos acá de la zonal básicamente no cumplieron el año pasado y que es lo que estaríamos en la media para justamente ver cuál va a ser el resultado del próximo de este mes de marzo ya bueno al momento no tengo el dato certero de cuánto sería el porcentaje pero nosotros siempre como dirección provincial de la SUAE y la dirección zonal seis nosotros nos encontramos en uno de los mejores indicadores a nivel nacional en el cumplimiento de las brechas de omisos que se llama es decir cuántos de la masa de contribuyentes no presentan sus declaraciones nosotros tenemos los mejores indicadores en esto hemos cerrado y es un porcentaje sumamente reducido a quienes obviamente nosotros luego le gestionamos y hacemos distintas etapas de disuasión para el contribuyente primero una llamada telefónica un comunicado persuasivo de que lo cumpla y si nosotros después de eso vemos que no ha habido el cumplimiento ya le iniciamos un proceso sancionador formal es decir emitimos un inicio de sumario por la falta de presentación y de insistir el contribuyente en la no presentación corresponde a la imposición de una multa la falta de presentación de la declaración está establecido en un instructivo de sanciones para las personas naturales que no presentaron a tiempo que les corresponde pagar si no generó ingresos desde 30 dólares la multa si es que le requerimos nosotros 45 dólares y si a pesar de requerirle no lo hace le imponemos de 60 dólares en esos casos puntuales de que nos registren ingresos ahora en el caso también porque han habido casos puntuales nos han llamado a nuestro medio de comunicación en casos donde la ciudadanía dice no está de acuerdo de tener alguna duda cómo tiene que hacer para dirigirse cuál es el procedimiento de alguna queja en particular dependiendo de las quejas nosotros las recibimos a través del área de derechos de contribuyente en la misma dirección zonal en el mismo edificio donde funciona el servicio de rentas internas las quejas específicamente en cuanto a atención a demoras en la asistencia de trámites y cualquier otro que se derive de los procesos que llevamos a efecto pero ya las dudas que se generan en cuanto al cumplimiento de saber que estoy haciéndolo en la justa medida o no son disipadas directamente en el servicio de rentas internas en la agencia matriz y además vale el momento para comunicar a la ciudadanía que no tiene conocimiento nosotros tenemos suscritos tres convenios con la Universidad Católica de Cuenca la Universidad de la SUAI y la Universidad Politécnica Salesiana que tienen los núcleos de apoyo fiscal y contable en donde la ciudadanía puede asescarse a ellos para contar con un servicio gratuito y especializado porque cuentan con la preparación previa de nosotros nosotros estudiantes universitarios como parte de su vinculación con la sociedad y como sus prácticas preprofesionales les capacitamos y en estos centros de estos núcleos de apoyo fiscal y contable se les da la asesoría para cumplir en adecuada forma y dentro de los plazos que corresponden todas las obligaciones tributarias no solamente el impuesto a la renta que es más o menos lo que habíamos estado tratando nos preguntan nada más para finalizar hasta cuándo del mes de marzo vence el plazo durante todo el mes entre el 10 y el 28 dependiendo del noveno dígito de RUC para no complicarnos el número que está antes de las cédulas ciudadanas antes de la raya ese es el que marca entonces empezamos con el número 1 hasta el 0 ascendente cada dos días va venciendo el 10 el 12 el 14 así hasta llegar el 28 dependiendo del noveno dígito de RUC así los que tienen el noveno dígito de RUC o cédula el número 1 ya se les vence el 10 el 2 el 12 y así hasta llegar al 0 que se vence el 28 de marzo a tener entonces en cuenta todas estas recomendaciones y pues si tienen alguna duda ya saben que puede acercarse a las oficinas de sistemas de rentas internas o alguna página también siempre le pido que nos ayude y nos recuerde alguna página importante para que la gente www.sri.gov.es muchísimas gracias armando lana director sonar 6 del sri y recuerde la declaración de impuestos a la renta vence en este mes de marzo para las personas naturales que declaran el impuesto a la renta justamente vamos a la pausa regresamos con más en cuenca en directo siga con nosotros nuevo bonaizote llegaron las morotas a bonaizote el delicioso y dulcecito sabor de la morota